Viene con nosotros como invitada Niurka, será la madrina de esta marcha LGBT, en el cual el municipio junto con unas asociaciones de estos grupos, de estas hermandades, pues bueno, estaremos trabajando y haremos un gran festival, una gran inclusión, porque lo que estamos generando es que todo mundo podamos tener inclusión y podemos disfrutar. Pero lo que queremos es que estemos todos los ciudadanos disfrutando de este gran evento, de esta marcha que será por la avenida Insurgentes, iniciará desde Manantiales y bueno, llegará al tren escénico. Ahora, como no sabemos cómo esté la situación de las lluvias, lo vamos a hacer en el tren escénico, ahí para que nos pueda dar su show esta Niurka. Tendremos obviamente un carro alegórico por parte del municipio, un turibus en el cual estará arriba, pues saludando a toda la gente que venga, no solamente de Coutla, sino de todo el estado de Morelos, a disfrutar la mejor marcha que ha sido ya en estos tres años, que será aquí en Coutla Morelos.